Siempre soñaste con llegar al lugar donde hoy ahora estás Y no fue fácil, pero tú lo sabes, lo tienes Eres quien puede dar más y más, tu esfuerzo ya es ganar No te quedes atrás, en ti vendrán recompensas Hoy serás lo que siempre has buscado No sé, el respeto no has ganado No te rindas, te has sacrificado Y ahora te esperas, te esperas, te esperas Algo tuyo hoy sale el sol Es un regalo que la vida te dio Ha sabido entender que querer es poder Que el poder está en ti Lo estás logrando Ve y demóstrales Quién eres, que eres una inspiración Quién quiere, quién quiere, tu mente y corazón Sol, la pasión que te hará No tengas miedo a andar y ver Demóstrales que eres tú y nadie más No hay tiempo perdido Es pasión, no sabes, no tienes Eres quien puede dar más y más Tu esfuerzo ya es ganar No te quedes atrás, en ti vendrán recompensas Hoy serás lo que siempre has buscado Lo sé, el respeto no has ganado No te rindas, te has sacrificado Y ahora te esperas, te esperas Te esperan, algo tuyo Hoy sale el sol Es un regalo que la vida te dio Ha sabido entender Que querer es poder Que el poder está en ti Lo estás logrando Ve y demóstrales Quién eres, que eres una inspiración Y entender Quién eres, quién quieres Tu mente y corazón Sol, la pasión Que te hará ganar Tú lo sabes, tú lo vas a demostrar Todo listo va a suceder Este es tu momento de brillar Todo el mundo da alegría a bailar 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 Lo sabes, no te amas Todo el mundo da alegría a bailar Y al final sé que te veré Con bandera, en cuanto lo sé Ya ganar es parte también De lo que a ti más te pasé Y ahora conquistar Desperte bien Te esperas, es el día en que Tú llegarás a completar Las pruebas tú